¡Suscríbete al canal! Hoy traemos estos retrovisores Los cuernos para la moto Ya los he abierto, ya lo he estado viendo Y la verdad que tienen muy buena pinta, muy buena calidad Más calidad de la que me esperaba También os digo que os dejaré por debajo, por aquí debajo Os voy a dejar el código de descuento que tendréis para entrar y comprar esos retrovisores más baratos Si os gustan y nada, vamos a ir viendo que contiene la caja Abrimos por aquí Bueno, el embalaje viene bastante bien Con los retrovisores separados con papel de buruja para no fastidiar nada, que no se estropee Y vienen de la mano de KemiMoto Creo, si no recuerdo mal, que es una empresa de Inglaterra Así que los retrovisores no vienen de China No son de China Sino que son de una empresa de Inglaterra Y ellos simplemente se dedican a la venta, a la distribución de todas estas cosas para motos Bueno, en principio tenemos varios ajustes Varios ajustes, porque como van metidos donde los contrapesos Pues creo que nos dan varias configuraciones dependiendo de la moto que tengamos Vale, lo que viene en la caja es un par de llaves de Alien O como dicen por ahí alguno de Alien Y los retrovisores que son Esto con doble papel de burbuja Una pasada Una pasada Os lo voy a enseñar más de cerca para que veáis El espejo es muy bueno Muy buena calidad Son bastante Bastante duros, mirad Viene bastante duro La sujeción del retrovisor Este juego Este juego que trae Y luego dentro Ya instalado en el retrovisor Bueno, la pieza Esta pieza que tenéis por aquí Que es la que une el retrovisor con Lo que es el marillar Es una especie de aluminio Se ven ligeros Y la verdad que muy buenos acabados En cuanto a la tonelaría Pues no lo sé Habría que verlo Tenemos diferentes Diferentes Grosores aquí ya enganchados Vale Me imagino que sea para Depende de que moto No sé si nos va a valer Para la nuestra Espero que sí Porque si no me voy a volver loco Así que nada Lo que vamos a hacer ahora Es coger todo esto Montarlo en la moto Y vamos a dar una vuelta Para probarlos en la carretera A ver que tal se ve Si se ve bien Si no Y demás Y a ver como queda Voy a enseñaros el tamaño De los retrovisores Comparados con los que ya están puestos Con los originales Porque no hay tanta diferencia Son bastante parecidos De tamaño Y siguiendo el consejo De los luchos Y algunos más Que me dieron Mirad como está quedando El techo del garaje Tío Ahora sí Que está quedando guapo Con esta luz nueva Y pondremos otra luz Por aquí Como ya os digo El tamaño de los retrovisores Es bastante parecido Así que si lo veis aquí Se ve bastante parecido Bueno vamos a ponerlos así Mirad Pierde nada más Que este pico Y este pico Así que Están bastante bien Bueno Vamos a instalarlos Y nos damos una vuelta Para probarlos por ahí Por la calle A ver qué tal se ve con ellos Y si no se mueven mucho Así que Vamos al lío Chau 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 Vamos a ver Como siempre Problemas Mirad Al meter esta pieza Me entra para adentro Y aprieta adentro Entonces Lo que es el puño del gas Me queda apretado Como veis Si lo giro Me queda girado Entonces Lo que he hecho Con una de estas piezas Que me sobraban La he cortado A la medida Y la meteremos ahí ahora Aquí dentro Mirad Bueno ahora si Mirad Y ahí tiene Y ahí tiene Hola deslatados A ver Ya estamos en la calle Para probar Los retrovisores nuevos Veo cosas Veo cosas buenas Y cosas malas Estéticamente Me gustan Me gustan Desde el asiento Y desde adelante También Eh Por donde empiezo Bueno creo que Tengo que darle Un par de ajustes Porque no están Bien ajustados Entonces De ahí va a venir El primer Fallo El primer fallo Que les veo Y probablemente Sea por el apriete De este tornillo Y por esta Zona de aquí Que habría que ajustarlos Mejor Al ir aquí Van Apoyados sobre goma Entonces Yo creo que Tiene mucho que ver eso Tiene bastante vibración Si lo veis Por el retrovisor Tiene muchísima vibración Muy probablemente Sea de De esta zona de aquí Bueno Es el punto negativo Que yo les veo A estos retrovisores La vibración De los espejos Si los toco Mejoran bastante Pero es que claro Yo creo que el problema Viene de esta De esta zona Los apretaré Los miraré con calma Bueno en todo caso Nos vamos hacia Hacia Oviedo Como veis Ya subsané El problema Este ¿Qué pasa? Vale Lleva dos Dos cilindros A modo de Una especie de arandela Tubo No sé cómo llamarlo Para depende De qué manillar es Que nos van a dar El ajuste Al manillar Como la MT-07 Dentro del manillar Tiene Una rosca Donde enrosca El contrapeso Y como os digo Yo tuve que cortar El El cilindro más gordo Tengo que cortarlo Para poder meterlo Y que no me ajustase Tanto a la goma En fin Con eso ganamos Un milímetro De distancia Respecto A los puños Y evitamos pues Evitamos que nos esté Pegando contra el puño Que nos apriete el puño Y por tanto En este da igual Pero en el puño del gas No nos permite Que se mueva Como debería de moverse El gas ¿No? Quedaría bloqueado A ver Visibilidad Si tenemos visibilidad Se pueden girar también Hacia el exterior Completamente Yo en este caso No me gusta Me gusta más Que vayan hacia adentro Pero bueno Podemos girarlos Joder Con la marcha Podemos girarlos Hacia el exterior también La instalación De los retrovisores Es bastante sencilla No tiene complicación Ninguna La verdad Lleva una especie De Una pieza cónica Al final de la rosca Al final del tornillo ¿No? De llave Allen Que tenemos aquí al final Y Y eso es lo que hace Que apriete el cilindro Si Mientras va girando la rosca Va tirando hacia atrás Del cilindro Y Lo presiona Contra las paredes Del manillar No tiene más ciencia No nos aumenta mucho El ancho de la moto Si los llevamos así para adentro Como los llevo yo Y a ver No va a haber prácticamente diferencias Si queremos meternos entre coches Si alguien ya tiene estos retrovisores O similares Bueno pues Dejadlo por los comentarios Si en vuestra moto Se han encajado bien Si habéis tenido que hacer Alguna trampa Etcétera No sé exactamente el precio Que tienen Sobre 60 euros Los venden En el link Que os voy a dejar abajo Con el descuento Del código Que ya os di al principio No es para que los compréis ya Pero el que los quiera pillar Porque le gusten Y tenga ganas de comprarlos Desde hace tiempo Pues Espere unas semanitas A ver que tal Joder Como me molesta el casco A ver que tal los llevo yo Y Y os diré más adelante Pues oye mira Me siguen convenciendo O mira Tuve problemas con ellos Y no me gustan Y así Bueno Cada uno que decida Nada más Yo tenía ganas la verdad Que de poner Unos de estos Retrovisores Porque me gustaban muchísimo Desde el principio Como ya os dije Y nada Vamos a grabar esas tomas Y a despedir el vídeo Y ya está Y ya está Como le quedan como unos buenos cuernos de vaca Dejaré por los comentarios que os parece Estos retrovisores, si os gusta o no os gusta Para la MT-07 La próxima semana Como ya os dije voy a estar de viaje Espero tener servido de la Riders on Road 2019 Ya todo el vídeo Todo lo que queda del vídeo, vale Que es todo el día 2, que es una pasada de día Y nada, sin más Aquí me despido con esta imagen De la MT tan bonita Así que como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo sabéis compartirlo, darle a like Suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía Os dejo mis redes sociales Por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.